Para que lo veas, portito, con este chico Estaba en un colegio de baile Ahora si, Abelito Abelito Wilma Vamos Abelito Abelito H. Náles El chato, el chato Parece mi abuelito Zapateadito El auto Ay Abel, en serio El auki Que vergüenza Y todavía es mi paisano Hoy Mejor invitamos En la selva soltando La bonita, la única El chiquivo Para que se despida Kenny El guarnizca Vamos Crisping Ese recuito Pero mira como baila Kenny Mira como baila Kenny Mira como baila Kenny Mira como baila Kenny Róndelo, róndelo a pasarela Ese, ese, ese pasito Ese pasito Ese pasito Ese pasito Ay, 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 ay Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Todavía no acaba Prepárate, prepárate Prepárate Ay, 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 ay Ay, ay, ay Tenga el trago Si saben cómo se pone Para que le da el trago Con el naro Llego Bueno, espera En esa parte había algo Está mojado, está mojado Está mojado Estaba grasudo ahí Está mojado Le han echado aceite ahí Oye Crisping ¡Manos arriba! Es la segunda vez que me caigo Alguna vez me he caído el clima también Todos tenemos una caída ¡Eso! Bailando, bailando ¡Sapateadito! ¡Eso! ¡Sapateadito! ¡Eso! ¡Sapateadito! ¡Eso! ¡Gualacón! ¡La Coca-Cola! ¡Qué rico! ¡Ay, Dios! Todo por querer bailar en todo el escenario Rosita Todos en la vida hemos tenido una caída No, yo estaba bailando Lo que pasa es que estaba resbaloso No, esa parte sí, esa parte sí Pero bueno Acá no más está así Es parte de la vida, pues claro ¿Quién no se ha caído? ¿Quién no se ha tropezado? ¡Son los golpes que te da la vida! Y lo perdi todo Sanita